Y saben ustedes que hoy 3 de julio se celebra el día sin bolsas de plástico. Exactamente, hoy 3 de julio en las misceláneas destacamos esta jornada porque es un día en el que se pretende concientizar a la población de los peligros que conlleva el uso de bolsas de plástico para el medio ambiente. Las organizaciones ecologistas promovieron la celebración de este día para una concientización global. El principal objetivo es apostar firmemente por alternativas menos contaminantes, así como por la reducción de las bolsas de plástico, cuya vida media es de 15 minutos por cada uso. Sin embargo, una bolsa de plástico puede llegar a tardar más de 100 años en descomponerse, siendo muy perjudicial para la naturaleza. El uso de otro tipo de bolsas, así como de carritos de la compra, podría sustituir este uso masivo de bolsas de plástico de un solo uso. Esto es lo que destacamos en las misceláneas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!